Cada vez hay más y más interesantes proyectos independientes en la industria del videojuego de nuestro país y una prueba de ello fue el fantástico nivel que presentaban todos los candidatos de los premios Playstation que se celebró ayer en Madrid. Soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 21 de diciembre de 2016. Quedan tres días para la Navidad y yo ya estoy en la piel de Papá Noel. Ayer se entregaron en Madrid los premios Playstation, los galardones con los que Sony Interactive Entertainment España premia a los mejores proyectos independientes de nuestro país. Allí estuvo nuestro jefe con camisa y todo. Fíjate que fue el encargado de entregar el premio de la prensa. Pero mejor que os lo cuente él. Dentro vídeo. Acaban de celebrarse la gala de los terceros premios Playstation donde Sony Interactive Entertainment España premia al talento nacional, a los videojuegos independientes que son originales, que son grandes ideas de estudios pequeños que se abren paso en estos premios y que para ellos es un gran espaldarazo y un gran apoyo para continuar con su desarrollo. ¿Y cuál ha sido el gran ganador? Intruders. Un juego que ha nacido en UTAD, en el centro universitario de aquí de Madrid que ya se llevó un premio a mejor videojuego universitario del año en los premios Fan & Series y que se ha llevado el premio a mejor videojuego Playstation de 2016. ¿Y eso qué supone para ellos? Pues un espaldarazo económico y de apoyo total y seguramente, vamos, tiene, se asegura el lanzamiento en Playstation Network. Así que, fantástico. Que sí, que a 2016 ya solo le quedan unos días. ¿Y qué nos falta publicar a nosotros en IGN antes de que termine el año? Pues la lista de mejores videojuegos de 2016, el famoso GOTY. Pero este año no lo decidimos nosotros, lo decides tú. Entra en IGN y vota por tus favoritos. Este año hemos decidido que el GOTY 2016 para IGN lo deciden sus lectores. Eso sí, el staff de expertos de la web ha hecho una preselección inicial. Tenemos una lista de nominados bastante consensuada y lógica y entre todos ellos se decidirá cuál es el juego del año en IGN. Ya puedes votar, pero date prisa porque la votación se cerrará este próximo domingo, día de Navidad. La semana que viene publicaremos los resultados y veremos cuáles son los GOTYs para cada miembro de la redacción. Vamos, a votar. Ya no se puede decir que los fans de los videojuegos son unos tipos sedentarios que no se levantan de su silla de gaming ni para ir a abrir el tipo que trae las pizzas. Ahora se puede jugar y hacer ejercicio. Millones de cazadores de Pokémon, así lo demuestran Niantic y The Pokémon Company, han desvelado una serie de interesantes estadísticas acumuladas de Pokémon GO. El fenómeno móvil que si no conoces es porque vives en otro planeta, la verdad. Y la verdad es que son de traca. Como el juego te obliga a caminar para encontrar y cazar Pokémon, desde que se lanzó, sus usuarios han recorrido la distancia equivalente a dar 200.000 vueltas a la Tierra, un total de 8.700 millones de kilómetros. Y mientras recorrían esa distancia, los usuarios cazaron 88.000 millones de Pokémon por el camino. 533 millones de Pokémon al día. ¿Cómo te quedas? Que sois todos runners y no lo sabíais. Un saludo para Pikachu. Mafia 3 cuenta con una nueva actualización desde hoy mismo que ofrece a los jugadores la posibilidad de competir en carreras, personalizar sus coches y mucho más. Puedes recorrer las calles de New Bordeaux participando en un total de 12 carreras. 6 con vueltas a un circuito y 6 de un punto a otro. Para desbloquear así modificaciones y obtener el décimo coche para tu flota. Una vez conseguido, visita uno de los talleres repartidos por la ciudad y podrás seleccionar vinilos, tubos de escape, alerones, sobrealimentadores y ruedas. También se han añadido 3 trajes nuevos para Lincoln y un revólver personalizado. El tuning llega a Mafia 3. Y hasta aquí llega tu Daily Fix de hoy. Yo ahora me voy a seguir incrementando las estadísticas locas de kilómetros y más kilómetros de Pokémon GO porque también soy una runner. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España en nuestro canal de YouTube y las apps gratuitas para PS4 y Xbox One. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!